El actor Fernando Luján falleció esta tarde a los 79 años en su casa de Puerto Escondido, o Axaca, confirmó TV Azteca. La Asociación Nacional de Actores evalúa, junto con las familias y el cuerpo del intérprete se traslada a la Ciudad de México para ser velado. La productora de televisión Magda Rodríguez puso en su Instagram Te voy a extrañar. Gracias por ver el video.